Un fuerte incendio arrasó con 12 manzanas de maleza en un predio baldío ubicado en el kilómetro 8, carretera Amasaya, frente a Galería Santo Domingo. Según declaraciones brindadas por Ramón Landero, director de los Bomberos Unificados, el incendio inició a eso de las 4 y 50 de la tarde y desde ese momento se desplazaron al lugar fuerzas de los Bomberos Unificados, integrados por la Dirección General, el Benemérito, Asociación Civil y Bomberos Voluntarios, para sofocar las llamas del siniestro que duró más de dos horas. Ahorita lo que estamos haciendo es nada más, ya está controlado, se controló a las 7 en punto de la noche, a las 19, pero se están eliminando aquí dos foquitos de los troncos que han encendido para evitar que no quede ni una fuente de calor y que más noche vaya a reiniciar el fuego. Aquí estamos trabajando alrededor de 70 compañeros, entre alcaldía, policía, ejército, defensa civil, el MinSA, Bomberos Unificados, aquí ya vemos 35 y hay 11 vehículos de emergencia trabajando, pues están 7 cisternas y están 4 camiones de bomberos. El incendio logró controlarse a eso de las 7 de la noche y hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el siniestro. La preocupación de la población aquí era que se les quemaran sus casas porque una parte estaba bastante fuerte, en la parte de los muros de un reparto por aquí y eso causó mucha preocupación, pero la gente está segura del trabajo que estamos haciendo y eso es lo más importante, porque sepan que tienen la seguridad de parte de los bomberos, que es el trabajo que hacemos todos los días, salvar vidas y bienes para el pueblo nicaragüense. ¿El origen todavía se desconoce? Bueno, siempre usted sabe que están estos muchachos de Roberto y todo y que vamos a tener que ir trabajando poco a poco con la Policía Nacional porque realmente estas situaciones hacen que perdamos muchos recursos hídricos, el agua que tanto se necesita y tanto hay que cuidarlo y aparte todos estos medios porque están horas trabajando. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.